Mariano, por favor Lo siento, Francesca Pero no puedo ser partícipe de esta monstruosidad Mariano, por favor, no puedes abandonarme de esa manera Lo dices como si fueras una víctima y no lo eres, Francesca Debiste evitar que Bruno cometiera esa monstruosidad Eres testigo de que lo intenté Entonces ve de esa pobre gente que lo de la DN es una patraña Y quizá vea... ¡No lo puedo hacer! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Está bien Entonces yo aquí no tengo más nada que hacer Espera ¡Qué rico! ¡Es más mejor que la chicha! Es que es un don periñón Pero dile a ese perdigón que nos mande bastante champagne Porque tenemos bastante sed Mi diálogo Más bien su eminencia Quería pedirle un favor El que tú quieras, Melinda Es que mis papis me han hablado tan lindo de su tierra Que me gustaría tanto conocerla Ay, Melinda El lugar de una hija es estar al lado de sus padres Así que tienes toda la libertad del mundo de ir con ellos y ser feliz Más bien, ¿cuánto quieren para irse lo más rápido posible de Lima? ¿Cómo? No, 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 digo para que... Para que Melinda, o Chabelita, conozca el sagrado lugar La sagrada tierra donde nació ¿Qué tienes de amor? Ay, gracias, don Bruno Hermelinda, hija de los Pampañapos Eso sí que es caer bajo Mariano, no puedo decirles la verdad Viste la cara de felicidad de esa gente Creen ciegamente que Melinda es su hija Y ella está feliz creyendo que los Pampañapos son sus verdaderos padres ¿Qué derecho tenemos para quitarle tanta felicidad? Te desconozco, Francesca Maldini No eres la mujer que creí que eras Soy una madre desesperada que lo único que quiere es no perder a su hija Está bien Entonces que así sea No perderás a tu hija, pero me pierdes a mí Mariano Adiós, Francesca Mariano Mariano No, Mariano 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 No.